Todo en el nuevo Ford Tourneo Courier está pensado para optimizar la funcionalidad y la practicidad. Incluso su vanguardista diseño exterior se ha ideado para favorecer el espacio interior. La atractiva carrocería inspirada en los SUVs no solo permite ampliar un 44% al maletero, sino que favorece a su vez la habitabilidad en las cinco plazas disponibles. El maletero ofrece una capacidad de 570 litros, mientras que con los respaldos de la banqueta trasera batidos se aumenta hasta unos imponentes 2.162 litros. Algo increíble para un modelo de tan solo 4,33 metros de longitud. Y ya que hablamos de longitud, cabe destacar que se puede introducir objetos de hasta 1,4 metros de largo. Pero el maletero no solo es grande, sino que también es práctico. Se accede a él a través de un enorme portón que hace las veces de techo, si hay que prepararse para alguna actividad y está lloviendo. Ya en el interior se cuenta con espacio súper aprovechable y nuevos compartimentos integrados en los paneles laterales para guardar el material con barro u objetos sueltos. A las plazas traseras se accede cómodamente por grandes puertas laterales correderas que también permiten dejar a los niños en sus sillitas sin tener que romperse la espalda. La banqueta posterior de tres asientos ofrece más espacio para la cabeza y los hombros que el modelo antiguo. Y cuenta con un tapizado técnico que es fácil de limpiar, no se deteriora con la ropa mojada y no se siente frío al tacto en invierno. Las mejoras del nuevo Fortorneo Courier no solo se centran en la parte posterior del habitáculo, sino que el conductor también ha salido beneficiado. Cuenta con un puesto de mando ergonómico, confortable y muy tecnológico. Todos los controles del moderno sistema de infoentretenimiento SIM 4 se controlan desde una pantalla táctil central de 8 pulgadas que se acompaña de un segundo panel totalmente configurable frente a la vista del conductor que hace las veces de instrumentación. En este se puede observar la velocidad, las señales de tráfico, las alertas de navegación y otra información del vehículo. Pese a su espíritu aventurero y familiar, el nuevo Torneo Courier es un coche que nada tiene que envidiar a los de alta gama en cuanto a equipamiento y tecnología. Dispone de plataforma de recarga inalámbrica para el móvil, seis puertos USB y conexión sin cables para Android Auto y Apple CarPlay, entre otros muchos servicios. Y por supuesto, también viene de serie con una completa gama de avanzados sistemas de asistencia al conductor, sistema de mantenimiento de carril, asistente de precolisión, asistente de velocidad inteligente, reconocimiento de señales de tráfico o el control de crucero. Y dependiendo del acabado y de las opciones, los clientes también pueden beneficiarse del sistema de detección en el ángulo ciego, alerta de tráfico o cruzado, control de crucero adaptativo inteligente con asistente de cambio de carril, incluida la función Stop and Go en los modelos con transmisión automática y de la asistencia en las intersecciones. Y además de las nuevas funciones de asistencia al conductor, los sensores de aparcamiento traseros, incluidos de serie, facilitan la conducción urbana, algo que ya logra de por sí el torneo Courier con un radio de giro de 10,7 metros de bordillo a bordillo. ¡Gracias!